Un, dos, tres, sí. Y el frío y el mal, destino final, tus pies. Porque cuando menos te lo esperas, la suerte se pone de tu parte. Solo si perseveras, la suerte viene para quedarse. Y a veces no sé qué vida tendrás, qué cosas diré en vez de callar. Mmm... 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 Mmm...